Esta es la primera expo universitaria que la propusimos y la creamos este año por ordenanza municipal junto al presidente del consejo, el arquitecto Agustín Romero, con el acompañamiento del coordinador de Conexpo, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Resistencia, el doctor Federico Valdés, para que todos los estudiantes secundarios y sobre todo todos los jóvenes puedan conocer toda la propuesta de educación superior que tenemos, tanto universitaria como terciaria en nuestra ciudad. Tenemos muy buena propuesta de todas las universidades públicas y privadas, llegando a casi 100 carreras en las universidades de nuestra provincia y de nuestra región. Sobre todo hoy teniendo en cuenta que muchas de las universidades de la propuesta de educación superior es virtual a distancia y en institutos terciarios tenemos 60 institutos en la región. Esto está realmente bueno porque hay muchísimas carreras muy innovadoras, muy cortas, muy lindas, para que cada joven pueda seguir su proyecto de vida de acuerdo a su vocación. Y también para los adultos que terminan su educación secundaria, ¿no? Porque a veces uno retoma tarde sus estudios y una vez que termina el secundario es como que sigue con las ganas de seguir estudiando, de seguir avanzando. Así que la verdad que el día 24 y 25 de noviembre, aquí en el Domo del Centenario, en el Centro de Convenciones del Domo, vamos a tener todas las universidades y todos los institutos terciarios exponiendo sus carreras para que los jóvenes puedan, y los adultos, todos los que terminan el ciclo secundario, puedan tener ofertas tanto terciaria como universitaria. Y ayudar también a orientar un poco, porque a veces uno también cuando es adolescente, está ya llegando a diciembre, terminando quinto año, no sabe qué hacer, escucha la campana de un lado, escucha del otro lado, y está bueno que cada uno pueda seguir su vocación y formarse también en los niveles superiores. Queremos contar que la entrada es libre y gratuita, no hay que inscribirse en ningún lado, solamente venir, el jueves 24 de noviembre a partir de las 17 horas, y el viernes 25 todo el día, y si Dios quiere, terminar el viernes a la tardecita con una peña importante, con bandas locales, food truck, gastronómicos, cerveceros, para generar un buen ambiente.